El primer cuestionamiento surgido por parte de las autoridades ecuatorianas fue contra el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, un organismo del Banco Mundial que ha dispuesto al Estado ecuatoriano pagar 1.061.775.000 dólares a la transnacional OXI. En un sistema de arbitraje internacional hecho por los inversionistas para los inversionistas, en el que se mira por encima del hombro a los Estados, a su derecho, a su soberanía, a la aplicación de sus normas y a su administración de justicia. Resulta que hace nueve años la petrolera incumplió un contrato de exploración y explotación petrolera en Ecuador, lo que generó la caducidad del mismo, por lo que según la Procuraduría no estaba sujeto a ningún arbitraje internacional. El tribunal argumentó, en cambio, que la caducidad del contrato fue una medida desproporcionada. Una extra limitación manifiesta en las funciones por parte del tribunal al haber asumido competencia respecto de una inversión que no estaba protegida por el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones. Pese a los cuestionamientos, se ha mencionado como un logro del Ecuador haber reducido el monto inicial de la pretensión de la petrolera de 3.370 millones de dólares en un 68%. 3.370 millones de dólares en el año 2006. Hoy estamos hablando de una pretensión o de una decisión que implica un pago que es la tercera parte o menos de la tercera parte. Para el ministro de Finanzas un monto representativo para el país que será evaluado como una contingencia para cumplir con un compromiso internacional del pasado. Y nosotros habíamos ya venido trabajando en algunas propuestas de cómo trataríamos de financiar esto en función de un arbitraje negativo para el Ecuador. En su cuenta de Twitter, el presidente Rafael Correa ha calificado este laudo como otro atentado a la soberanía del país y como otra obra más de los tratados firmados en la larga y triste noche neoliberal. Asimismo, el presidente Rafael Correa ha dicho que se realizarán las apelaciones respectivas y que se busca un acuerdo definitivo, incluso presentando una propuesta a la petrolera Oxy. Robinson Robles, Hispan TV, Quito.